Tienen muchas ruedas viva de diferentes modelos, una es de mayor capacidad y la otra de menor. Tienen una capacidad de 7 toneladas, que es esta de mi mano izquierda, y aquella tiene como 6 toneladas a 2 metros. Ya toda su extensión, esta tiene 1,380 kilos a casi 10 metros, y aquí tenemos 7 toneladas 40 a 2 metros a 10 metros, y 1,380 kilos a casi 10 metros, tras la extensión. Vamos a empezar la operación de esta rueda. Esta grúa todo trae hidráulico, no hay nada manual. Todo va saliendo hidráulico. Estabilizadores, extensiones, todo es hidráulico. Vamos a levantar la pluma. Son 3 extensiones. Son 3 extensiones. que van a salir ahorita. Ahí están las presas tensiones. Voy a girarme un poquito para ver la altura que tiene esta grúa. Me aguanto un poquito para acá porque hay caldo. Voy a girarme un poquito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El teléfono de la oficina es 8374-3134.